Música Lo primero que me viene a la cabeza son recursos naturales, yo creo que no es algo nuevo que para que China se haya convertido en la segunda potencia económica del mundo y en unos años sea la primera pues China necesita recursos naturales para alimentar su economía y evidentemente pues la economía chilena y otras economías de Latinoamérica suponen una fuente de recursos naturales interesante para China. Eso supone oportunidades de exportación para productores y de inversión para aquellas empresas chinas que quieran establecerse en la región. Ese es un primer punto. El otro punto que yo creo que debería interesar es todo el tema de exportaciones. China se convirtió en la segunda mayor economía del planeta en el 2010, tan solo se convirtió en el primer mercado de consumo superando a Japón en el 2013. Eso significa que el consumidor chino en la medida que China crece y el PIB per cápita crece existen importaciones de producto de medio y alto valor añadido donde se incluye producto agroalimentario entre otros que puede beneficiar mucho a las economías latinoamericanas. Y potencialmente una tercera parte o oportunidad será todo el tema de incorporar China y proveedores chinos en la cadena de suministro de empresas locales que quieran ser más competitivos a nivel doméstico o bien a nivel internacional. China es el mayor exportador del planeta y no lo dejará de ser en mucho tiempo. Esto significa que China no solo produce producto de bajo valor añadido sino cada vez más producto de alto valor añadido que viene con servicio. Es un proceso en el que las empresas chinas se están internacionalizando y empezarán no solo a exportar sino a dar soporte técnico y logístico en la región de Latinoamérica muy pronto o bien por sus propias medios y medidas o bien a través de alianzas estratégicas con empresas locales. Yo creo que todas estas medidas que van encaminadas a conformar un mercado consumidor y una demanda doméstica china que sea la conductora de crecimiento económico son las medidas que el explotador chileno tiene que estar pendiente. Es decir, China está pasando de un PIB per cápita de 2.000, 3.000, 4.000 dólares, 5.000, 6.000, 8.000 dólares y en los próximos años en la medida en la que China sea capaz a través de las reformas económicas que están puestas en práctica construir una clase media con una serie de preferencias al consumo diferentes va a suponer oportunidades para el exportador de salmón, para el exportador de manzana, para el exportador de vino, etc. Y China en mucho producto agroalimentario que evidentemente son productos que la clase media y media emergente consume tiene una ventaja competitiva no solo a nivel regional en Latinoamérica sino internacional. Entonces a ese nivel yo creo que habría que mirar en aquellas ciudades de primer, segundo y tercer rango, es decir, no solo las principales sino las ciudades emergentes en los que está existiendo un crecimiento mucho más consolidado, rápido y crecientemente consolidado de esa clase media emergente donde el producto chileno se podría posicionar de una forma preferente a otros competidores internacionales o de una forma preferente a esas ciudades de primer rango que están mucho más saturadas y son mucho más difíciles de penetrar. El tema de servicios es muy amplio. Yo creo que en términos generales uno puede esperar el consumidor chino no solo comprar un producto por un precio y se le rompe comprar otro producto sino el comprar un producto por un mayor precio y esperar que exista un servicio post-venta de atención técnica y de servicio al cliente. Desde ese punto de vista casi que cualquier producto que se venda en el mercado, que no necesariamente sea un producto de consumo, pero también tiene que tener un servicio para con él que añada un valor añadido al consumidor. Y antes no existía mercados para empresas que quieren posicionarse con un servicio de valor añadido al cliente y ahora lo hay. Eso es una gran ventaja para muchas empresas internacionales que no venden productos sino soluciones, relaciones, fidelizan clientes en el largo plazo. Esa cultura empresarial todavía no existe en China y yo creo que las empresas chinas que sepan y están sabiendo ya aprovechar ese cambio de mentalidad en el consumidor y ese valor añadido podrán posicionarse bien en el mercado. A ese nivel evidentemente los países que están relativamente más desarrollados en términos de PIB per cápita y con un sector de consumo mucho más desarrollado han desarrollado una serie de competencias en el ámbito de servicios mucho más favorables que el productor chino. Eso es un área, pero hay muchas otras áreas en todo el tema del sector bancario y finanzas, todo el tema de logística y transporte, el tema de supply chain y cadena de suministro. En China está súper subdesarrollado, es decir, existe buena infraestructura, pero la gestión de la infraestructura no es necesariamente la óptima. Son canales de distribución extremadamente fragmentados. Ahí hay muchísima oportunidad. Yo te hablaría de todo el tema turístico, hotelero y restauración. En ciudades de primer y segundo grado, rango, existen cada vez más restaurantes, hoteles que están ampliando la gama de servicios al público y consumidor objetivo y les está reportando beneficios. Yo creo que en términos generales son todos aquellos servicios que quieren atender a una clase media emergente que antes no existía. Yo creo que todo el tema online, todo lo que es online retailing, todo lo que es compra online y todo lo que son tanto productos como servicios que tengan acceso a un consumidor que compra a través de internet. China es un mercado de oportunidad. Hay empresas como Alibaba, como Taobao, como el Facebook chino y otras muchas que realmente están registrando beneficios récords año tras año. Y el consumidor chino yo creo que en general es un consumidor que se caracteriza mucho por utilizar plataformas online para consumir, son seguras y de forma creciente y no nos olvidemos que esa gran clase emergente no está en las grandes ciudades sino realmente está en las ciudades de segundo y tercer rango y esas ciudades crecientes que llegan por venir. Ahí como se llega, a falta de canales de distribución físico, evidentemente llegar al consumidor con un buen posicionamiento online. China produce el mayor número de internautas al año, es hoy por hoy el mayor número de consumidor de internet del mundo y la penetración de las empresas en los sectores de consumo de China muchas veces va directamente relacionada a su posicionamiento online. Yo, como respuesta así a un alto nivel, yo creo que ese sería un área a explorar.